Alumnos de la carrera de nutrición de la Universidad Humano Mundial, este pasado fin de semana prepararon un platillo de comida para pequeños de un jardín de niños a través de la materia nutrición en el individuo sano. El objetivo que tiene este tipo de alimentos es que los pequeños puedan modificar su dieta con una alimentación más saludable, es decir, cambiar la comida rápida con excesos de azúcares por aquellas que también sean agradables para su paladar. En este caso nos tocó hacer un menú, un platillo nutriente para pequeños, que son niños de preescolar y escolar, en donde ellos van a degustar alimentos que tengan un aporte energético considerados para la edad y un aporte de nutrientes saludables. Entonces queremos cambiar lo que es las comidas rápidas, las comidas con excesos de azúcares por comidas más saludables, pero que para ellos también sean agradables para su paladar. En la actividad participaron 12 alumnos que se dividieron en grupos y donde cada uno de ellos, bueno, pues tuvo que preparar un menú diferente. En el caso de quien nos ofrece la entrevista, pues le tocó entregar a los niños un platillo denominado niño invuelto y también tostados de tinga, alimentos que tuvieron como característica ser nutritivos para que les permita mejorar su desempeño durante sus actividades diarias. Principalmente México es un país que tiene sobrepeso y obesidad tanto a nivel infantil como a nivel adulto. Entonces queremos tener ese impacto donde no se promueva esa patología. Lo que recomendamos entonces es que los niños cambien esos hábitos alimenticios para que a futuro no pudieran desarrollar este tipo de enfermedades. Pues también los alumnos hicieron la invitación para que la sociedad siloense se acerque a la universidad y pueda recibir orientación profesional alimentaria completa en base a las características de la población y también precios que pues en un nutriólogo atienda a personas de cualquier edad. Así es que ya lo sabe, acércase, participe y sobre todo busque alimentos que verdaderamente le sean pues benéficos a su cuerpo, sobre todo como lo decían, en el desarrollo de sus actividades. Que le des energía para poder desarrollar y realizar sus actividades diarias. Gracias.